Muy buenas chicos, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí, un domingo más. Si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. ¿Te pasa que tu perro no para quieto ni un segundo y que incluso en la calle se comporta aún más nervioso? Bueno, pues quiero que sepas que la tranquilidad también se enseña. Existen diferentes trucos o ejercicios que te voy a enseñar para que tu perro sea un perro mucho más calmado, tranquilo y obediente, y por consiguiente que obtengáis la mejor calidad de vida juntos. Pero antes recordarte que ya tienes disponible en mi página web mis cursos online para aprender a educar a tu perro con mi ayuda personalizada durante el curso. Puedes verlo en www.icanadiestramientocanino.com. Aprovecha que además están a super oferta ahora mismo. Te dejaré el enlace por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Que un perro sepa tranquilizarse, gestionar sus emociones y mostrarse tranquilo es esencial para que el perro viva mejor y para que además nos ofrezca una mejor convivencia juntos. Pero como suelo decir, toda la educación canina requiere de dedicación, la magia no existe. Por lo que los ejercicios que te voy a explicar a continuación, te aconsejo que los practiques con tu perro aproximadamente 15 minutos al día. También es ideal que vayas espaciando los ejercicios un día cada uno o incluso un ejercicio a la semana. Esto va a depender de la velocidad de aprendizaje de tu perro. Veremos a continuación los ejercicios a practicar, con el objetivo de enseñar a tu perro a quedarse quieto y tranquilo. El quieto es un ejercicio fundamental en el día a día, con el que además vas a proporcionarle a tu perro ese aprendizaje de quedarse quieto cuando tú lo necesites. Va a aprender a mantener la posición deseada, ya sea sentado, tumbado, de pie, la que tú le digas. En estos ejercicios puedes utilizar el comando quieto, es decir, decirle al perro la palabra quieto, pero tampoco es algo obligatorio, pues la orden de posición que le vas a indicar a tu perro llevará implícito el hecho de que se quede en esa posición, esperando, sin moverse, hasta que le digas lo contrario. Esto lo puedes practicar inicialmente en casa, luego en la calle, poco a poco modificando el ambiente y la complejidad. Y bueno, que cuanta más práctica le des, pues mucho mejor. Y es que una vez sentado o tumbado, nos vamos a ir alejando del perro progresivamente y volveremos para premiarle siempre y cuando haya mantenido tranquilo y quieto. Este ejercicio a distancia lo haremos de tres modos diferentes. El primero será yendo hacia atrás en línea recta, el segundo dibujando con otros pasos una T, y el tercero haciendo un círculo alrededor del perro. Estos modos van en progresión de dificultad del ejercicio. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio más fácil, que sería andar de espaldas, mirando siempre al perro en línea recta. Los pasos serían, primero, dile que se siente o se tumbe. Segundo, una vez sentado, ve de espaldas caminando, mirando al perro en línea recta hacia atrás. Poco a poco, primero medio paso, luego un paso, dos, tres, cuatro, cinco, hasta la distancia que quieras practicar. Pero aquí sí te voy a pedir que vayas progresivamente en dificultad, aumentando progresivamente la dificultad. Y en el tercer paso, cuando hayas caminado hacia atrás el número que desees y tu perro haya mantenido quieto, volverás y le premiarás. Le dirás muy bien y le darás un premio. Si al andar hacia atrás el perro se levanta, le dirás no, lo llevarás a la misma posición inicial y comenzarás de nuevo sin ningún tipo de problema. Porque el aprendizaje recuerda que es eso, mucha paciencia, práctica y los perros al final, a base de error y acierto, es como aprenden. Así que no desesperes. El siguiente modo sería practicar esto haciendo la T con nuestros pasos en el suelo. Es un ejercicio de dificultad ya más elevada porque el perro cuando comenzamos a ir de derecha o de izquierda cree que nos vamos y por tanto le viene esa ansiedad y casi siempre se levantan. Pero bueno, tenemos que conseguir que ese perrito pues gestione su emoción y aún así se mantenga sereno y tranquilo. Por tanto, los pasos serían los siguientes. Primero, dile que se sienta o se tumbe. Una vez sentado o tumbado, caminarás hacia atrás en línea recta unos pasos, los que tú quieras, y luego lo harás hacia la derecha y hacia la izquierda. Si el perro mantiene tranquilo, volverás al centro para premiarle. Si tu perro se levanta, pues igualmente dile no, lo llevas de nuevo a la posición inicial y vuelves a repetir las veces que necesites hasta que tu perro lo haga correctamente y se pueda ganar ese premio. Y por último, el modo más complejo es el de hacerle un círculo, es decir, caminar alrededor del perro dibujando un círculo en el suelo. ¿Por qué más complejo? Porque cuando llegamos a la espalda del perro, el perro nos pierde el contacto visual y lo normal es que se pongan nerviosos y se levanten. Entonces, como queremos fomentar esa tranquilidad y esa gestión emocional, nos interesa mucho que en ese punto tu perro aprenda a mantener tranquilo sin ningún tipo de problema. Por tanto, los pasos a realizar serían, primero, dile que se sienta o se tumbe. Segundo, ve hacia atrás mirando al perro en línea recta unos pasitos, poco a poco puedes ir aumentándolo más para que ese círculo sea mucho más abierto, mucho más alejado. Al principio te aconsejo que sea más pequeñito, eso es por ejemplo cinco pasitos, tres, por ejemplo. Y una vez que hagas eso, quiero que al ser posible hagas como un reloj, es decir, comiences andando cinco minutos, vuelvas y le premies, diez minutos, vuelvas y le premies, quince, vuelvas y le premies, hasta que consigas el círculo completo, el reloj completo. Y tres, pues cuando estés haciendo los pasos, por ejemplo, si te toca los cinco minutos y el perro mantiene, pues volverás, le dirás muy bien y le premiarás. Si el perro se levanta, bueno, pues le dirás no, lo llevarás de nuevo a su posición y comenzarás de nuevo las veces que hemos dicho ya que haga falta, porque así es como aprenden los perros, a base de práctica y mucha paciencia en nosotros. ¡Muy bien! Pues ahora os toca practicar. Con estos ejercicios haréis de vuestro perro un perro más tranquilo, obediente y atento. Así que a ponerse las pilas. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta para que yo lo sepa. Si tenéis alguna duda o comentarios, dejadla por aquí abajito en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y nos vemos el próximo domingo. Aquí te espero. ¡Hasta pronto!